¡Uy! ¡Gracias! Efectivamente, ya salió uno de los títulos más esperados por mí. Super Street Fighter 4 acaba de ser lanzado para Xbox 360 y PS3, pero bueno, ¿qué tiene de nuevo Super Street Fighter 4? ¿Vale la pena comprarlo si tengo Street Fighter 4? Les trataremos de responder sus... No me puedo jalar el bigote, pero es Keep It Classy. ¿Qué tiene de nuevo? Para empezar, tiene 10 personajes nuevos, de los cuales 8 ya estaban en alguna serie de Alpha o en alguna otra serie de Street Fighter como Street Fighter 3 y hay dos personajes absolutamente nuevos, el cual es Hakan, que es un luchador turco que usa aceite, y por el otro lado a Yuri, que es una taekwondoína, que es parte de cine, esta organización que también tiene que ver con Shadow Blow. Ahora, ¿qué han cambiado en el gameplay? Cambiaron muchas cosas. Uno, de que ya tienes no uno, sino dos ultra combos, los cuales los puedes elegir muy al estilo de Street Fighter 3, donde puedes coger así un ultra combo. En este caso, cada personaje tiene dos, uno nuevo de los personajes que ya estaban y evidentemente los personajes nuevos tendrán sus dos ultras normales sin ningún problema. Y también otra de las cosas que ha cambiado es que hay nuevos escenarios, las animaciones de cómo empieza la historia y cómo acaba la historia de cada uno de los personajes son totalmente nuevas, lo cual liga un poco las historias de Street Fighter 4 con las de Super Street Fighter 4, pero donde más innovó el juego de Street Fighter es en línea. Tienes nuevos modos de juego en línea como Endless Battle, que es lo más importante yo creo que de un juego de peleas, meterse a internet a competir contra otros peleadores callejeros. Y tienes el Endless Battle que simplemente te metes a un lobby con otra persona y pelean y pelean y pelean y pelean, pero no cambias de rival. Las partes ranqueadas normales, donde peleas cada vez con un rival diferente y el torneo de ocho jugadores tipo maquinita. ¿Esto qué quiere decir? Se conectan ocho jugadores y de esos ocho jugadores o hasta seis, el que vaya a retar es como retas. Uno gana, ese se queda y va contra el otro. Y así sucesivamente hasta que llegue a empezar así el final y ganes el mini torneo. La verdad, el algoritmo en línea de Capcom siempre es muy bueno para jugar en línea, lo mejoran mucho. Y lo más interesante de Super Street Fighter 4 es que tiene un precio reducido, ya que los desarrolladores dijeron, sabes qué, no te voy a vender un juego nuevo como es nuevo. Es como un update, por así decirlo. Y es la versión definitiva de Super Street Fighter 4 o la versión casi casi como se debería haber jugado. Just try and stop me. Esa es mi impresionación de Balrog. Para todos aquellos fanáticos de Super Street Fighter 4 es algo que tienen que tener. Es un excelente, excelente, excelente juego. Van a pasar horas y horas de diversión. Y para todos aquellos que no compran el Street Fighter 4 o que no tienen el Street Fighter 4, es una muy buena opción para tomarlo como la copia definitiva de este gran juego de peleas que a final de cuentas sigue siendo el mejor juego de peleas, yo creo que, que se ha creado. ¡Gracias!